Como ustedes saben muy bien, durante los días viernes nosotros damos espacio a Voz con Ellas, este segmento de charla de ida y vuelta, para saber cuál es la brecha entre el hombre y la mujer, cuáles son los logros que se están teniendo en este sentido, en todas partes de este extenso contenido americano. Vamos a tener una rica charla junto a Elena Carmelich, con la licenciada María Paola Parada Gutiérrez, quien es secretaria departamental de Desarrollo Humano en Bolivia. Y presten atención porque es exquisita esta charla para saber cómo estamos y cómo están las queridas hermanas bolivianas respecto a la brecha salarial y por supuesto al tema de violencia de género. Elena Carmelich con ustedes, adelante. Hoy nos encontramos en conexión con Bolivia, estamos hablando con la licenciada Paola María Parada Gutiérrez, ella es la secretaria de Desarrollo Humano del Departamento de Santa Cruz en Bolivia. Hola Paola, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Y te queríamos preguntar, lo que venimos preguntando en toda Latinoamérica, ¿cómo está en este momento la situación de las mujeres, la violencia hacia las mujeres, en este contexto de pandemia y aislamiento que está viviendo el mundo? Muchas gracias Elena, un saludo muy especial a todos nuestros amigos en Argentina, gracias por la cobertura y gracias por tener estos minutos para escuchar qué está sucediendo en Bolivia. En realidad nuestro país, en el contexto latinoamericano, es uno de los países más convulsos de los últimos tiempos, dado que a partir de la situación de nuestra democracia, desde el año pasado hemos estado en una crisis democrática particularmente muy dura y muy costosa, que nos ha dejado un saldo en un país extremadamente devastado, extremadamente saqueado, en 14 años de un régimen que ha sido muy duro, el de Evo Morales, que desnudó en esta época de la pandemia, todas las precariedades en el sistema de salud, educación y en la economía también. En ese sentido, las mujeres, como todos sabemos, son las más golpeadas, ya que las mujeres quedan en sus hogares en esta época de cuarentena generalmente, o de aislamiento, generalmente con las personas que ejercen violencia sobre ellas, además de eso, que se quedan en el cuidado de la familia, se quedan haciendo tareas domésticas, incorporando el hecho de que la economía se ha visto tan afectada, la precariedad también de los ingresos económicos, la insuficiencia de los ingresos económicos, hace que las personas aún más, se sientan más estresadas, más violentas, y, lógicamente, ejerzan la violencia sobre las mujeres y sobre el mundo. Lamentablemente, Bolivia es el número uno de 13 países en temas de violencia, es uno de los países más violentos que hay, y se ejerce esta violencia desde más o menos un 70% de la población femenina ha sufrido violencia en nuestro país. Y eso se dé profundizando en la época de la pandemia, los datos, lógicamente, no reflejan toda la magnitud de este fenómeno que se da en Bolivia, pero, lamentablemente, dentro de nuestro país, Santa Cruz, tiene un índice de feminicidios, quizás uno de los que está en promedio de 11 casos, 11 casos en un año, 11 casos, perdón, en lo que va del año, y en Bolivia hay 70 casos de feminicidios. Esto nos llama la atención porque en Santa Cruz tenemos cerca de un cuarto de la población, un tercio de la población, 3 millones de habitantes viven en Santa Cruz, y tiene colones de pobreza muy grandes, ya que tenemos mucha migración interna, y eso está haciendo que, generalmente, los servicios exploten y no puedan satisfacer todas las necesidades de todas las demandas de la población, especialmente de las mujeres que necesitan ser atendidas con justicia, y, lamentablemente, a pesar de que haya las normas y las leyes que protegen a las mujeres, lamentablemente, casi todos los casos quedan impunidos. El 99% de los casos que se denuncian en temas de violencia quedan en una impunidad campeante en nuestro país, resultado de una justicia que está muy venida menos después de 14 años de opresión. Claro, en el departamento de Santa Cruz, ¿ustedes implementaron alguna medida novedosa en este contexto de pandemia para poder hacer una denuncia, poder asistir a algún refugio o alguna ayuda por parte del gobierno, del Estado? Gracias a Dios puede gozar de un gobierno departamental que ha tenido todas las condiciones para poder contener esta pandemia. Uno ve el centralismo en la ciudad de La Paz, que ahora está pidiendo que podamos mandarle insumos médicos, personal, que podamos mandarle remedios, que podamos ser solidarios. Un departamento que también tiene una población similar a la de Santa Cruz y donde el centralismo destina casi el 90% de sus recursos. Y usted ve en Santa Cruz que hemos estado cerca del 55% de los casos de COVID-19 durante toda esta pandemia con un índice de mortalidad mucho más bajo y hemos podido contener esta situación. No hemos tenido situaciones críticas como en el resto del país y eso es el resultado de una inversión sostenida en educación, en realidad en salud, dentro del gobierno departamental, donde el 30% de los recursos se destinan a salud en esta gobernación, en este departamento. En ese sentido, nosotros hemos podido brindarle la atención a casi todos los pacientes que han tenido COVID-19 y que siguen todavía en recuperación. Eso ha implicado también que generemos varias estrategias. Por ejemplo, tenemos un departamento de salud mental que ha trabajado de forma constante con psicólogos y psiquiatras y han estado atendiendo caso por caso, inclusive hasta atención domiciliaria para que haya la contención necesaria. Tenemos la línea también de 1.68 para que puedan brindarse todas las denuncias o casos de reportes y apoyo para las personas que así lo necesitan en todos los ámbitos de los que te piden una ambulancia hasta que puedan escucharte durante algunos momentos para que vos puedas vaciar toda esa ansiedad y todos esos miedos que la población tiene que generalmente predomina y hace que la pandemia sea aún más extrema porque el miedo nos domina demasiado. En ese sentido también tenemos 6 hospitales, ahora 7 de tercer nivel ya funcionando que han tenido también la oportunidad de atender a la gente y que las personas tengan el acceso a la salud no solamente en la ciudad sino también en una provincia cercana que es Montero donde está la mayor cantidad de población y eso ha hecho que la familia se sienta un poco más segura. Hemos tenido brigadas de brastrillaje en todo el departamento y seguimos haciéndolas para también llegar a los hogares personalmente con personas que van a ir reportando la situación de tu familia y van a ir informándoles al sistema de salud. En ese sentido creo que hemos, con muchas, lógicamente, luces y sombras en todo este proceso porque no venía como un manual de instrucciones esta pandemia hemos logrado apoyar, contener y estamos saliendo de esta curva. Esperemos que la ola que se viene de contagios con la reapertura de la economía no sea tan dura y tan clásica con Santa Cruz y con Bolivia en sí pero nosotros nuestros casos han ido ya en descenso. Tenemos el índice de mortalidad más bajo de todo el país a pesar de que hemos estado por aquí del 50% durante toda la pandemia ahora ya hemos bajado porque los otros departamentos han subido pero creo que el manejo de la crisis sanitaria en Santa Cruz más allá de todos los problemas que se han tenido ha sido un puntal muy importante para poder manejar inclusive nuestro secretario de salud que lamentablemente falleció en estos últimos días, inclusive fue a otros departamentos a poder apoyar y poder guiar en los planes de mitigación y contención de la pandemia. Elena, María Paola, les pido breves minutos nada más y ya continuamos con esta interesantísima charla en cuestión de género por supuesto con ambas.